Yo tengo que saber tu nombre. ¿No te voy a hablar? Ok. ¿Estás por mi gobierno? ¿Tú chicas? ¿No importa? ¿Tú me amenazaste? ¿Tú me amenazaste? ¿Todavía está en Medellín? ¿Me pateaste el coche? No te pateé, no me lo. No se te corriente, no se te corriente. ¿No te comportaste como tal? Ahí están los videos. No me lo portaste, papi. No se te corriente. ¿Te lo has pasado? Mira, mira, mi se patea más que tu coche. ¿Tiene una patea de tu coche, mi hija? ¿Qué foto? ¿En serio? Bueno, entonces... ¿Qué foto? Una vecina de San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón, fue amedrentada por un hombre bautizado en redes sociales, como Lord Mis Zapatos, por haber denunciado una fiesta que se llevó a cabo la madrugada del 24 de enero en una casa ubicada en calle Reina, número 230, en el pueblo residencial de Tlacopac. Señoras, a una persona que es descuenta, el dueño de TV hace tráfico. ¿Qué? No, mamá. Si trajimos gente de España. La ciudad de México se encuentra en semáforo rojo a causa de la pandemia. Según los vecinos, los policías tardaron alrededor de una hora en llegar al sitio. Están muy prepotentes, joven. ¿Quién, señorita? Los de la casa. Ya de hecho ya me amenazaron. Estaba esperando que llegaran. Ah, ok. Vamos a que la supertamos. De acuerdo a testigos, alrededor de la casa, había más de 40 automóviles de los invitados, además de la presencia de escoltas y choferes. Sí, si me vas a hacer un pedo, hágame el pedo. Sí, hágame el pedo. Sáquete a la verga. Órale. Soy todo. ¿Cómo veis de vos, qué vas a hacer aquí? ¿Qué vas a hacerme? ¿Puedo pedir el apoyo de la alcaldesa? Sí, de la apoyo de la alcaldesa. ¿Qué vas a hacer? ¿Está bien? ¿Ahí se lo dijo? ¿No se lo dijo? Sí, no hay ningún problema. Yo no me voy a venir a conflictuar con ti. ¿Qué vas a hacer aquí? No me voy a venir a conflictuar con ti. Hombre, en un mes, ¿no? No me voy a entrar. Dojo que ¿Qué quieres? ¿Qué me vas a grabar? ¿Me vas a subir a otro?